en aquel tiempo jesús tomó consigo a pedro a santiago y a juan el hermano de este y los hizo subir a solas con él a un monte elevado ahí se transfiguró en su presencia su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve de pronto aparecieron ante ellos moisés y elías conversando con jesús entonces pedro le dijo a jesús señor qué bueno sería quedarnos aquí si quieres haremos tres chozas una para ti otra para moisés y otra para elías cuando aún estaba hablando una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía este es mi hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias escúchenlo al oír esto los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de un gran temor jesús se acercó a ellos los tocó y les dijo levántense y no teman alzando entonces los ojos ya no vieron a nadie más que a jesús mientras bajaban del monte jesús les ordenó no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos bienvenidos a este estudio bíblico correspondiente al segundo domingo de cuaresma ya les había contado antes que el primer domingo de cuaresma está caracterizado desde el siglo quinto en la historia de la iglesia por las tentaciones siempre en ese primer domingo de cuaresma este en este segundo domingo de cuaresma también hay uno que se repite siempre cada año la transfiguración resulta que la transfiguración está en los cuatro evangelios así que es algo que marcó a la comunidad cristiana y aquellos que vivieron ese momento lo cuentan lo contaron lo escribieron tanto que san pedro también en la segunda carta de pedro capítulo 1 versículo 18 cuenta que él escuchó la voz y que él estaba presente en el monte del señor en el monte de esa revelación bellísima en la cual dios padre dijo este es mi hijo el amado en quien tengo mis complacencias así que este episodio también este momento de la vida de jesús tiene mucho que ver el texto que vamos a examinar ahorita en el evangelio de san mateo capítulo 17 comienza en el versículo 1 con una frase extraña seis días después pues lo que pasó seis días antes es algo difícil para pedro pero es una escuela de oración una escuela de discipulado para el resto resulta que seis días antes en el capítulo 16 se nos cuenta que estaban en cesarea de filipo y que entonces jesús hace una pregunta quien dicen que quien dice la gente que soy yo quien dice la gente que es el hijo del hombre y ellos comienzan a responder que juan el bautista que elías que alguno de los profetas y luego jesús como en un momento de claridad les dice pues entonces ahora hagamos un resumen que piensan ustedes quien dicen ustedes que soy yo y pedro inmediatamente replica tú eres el mesías tú eres el cristo el hijo del dios vivo con esas palabras bien súper claro el cristo hijo de un dios vivo jesús entonces alaba con una bienaventuranza a pedro jesús dio sus bienaventuranzas en mateo y esta es una de las hay varias bienaventuranzas de aquellos que son capaces de escuchar y ver y discernir la voluntad de dios pues tú pedro bienaventurado eres porque esto no te lo ha revelado tu humanidad eres simón hijo de jonás pero eso no lo trae la sangre eso lo trae el espíritu y tú has escuchado al espíritu bienaventurado eres después de eso comienza jesús a darle la misión a pedro tú serás pedro sobre ti edificaré mi iglesia y comienza a describir un poquito esa misión un poquito adelante cuando ellos ya han terminado ese episodio dice el texto que entonces viene jesús y les cuenta que el hijo del hombre va a ser rechazado eso que tú acabas de decir que él es el mesías el que soy el cristo el hijo del dios vivo pues este hijo de dios del hijo del dios vivo va a ser rechazado por todas las autoridades y comienza a nombrarlos uno por uno y son todos me van a matar va a decir así así de claro pero resucitaré al tercer día no escuchó pareciera como que no escuchó resucitaré al tercer día porque hubiese preguntado algo podrías explicarnos eso de resucitar y eso de que te van a rechazar pero no quedó bloqueado pedro y le dijo lejos de ti que no te pase eso que estás diciendo casi como si le dijera uno a una mamá o a un hermano no digas esas tonterías porque te pasa que estás diciendo esas cosas y lo calla jesús inmediatamente apártate de mí satanás tú estás pensando como ser humano no estás pensando como piensa dios y es que la vida de jesús es un reflejo de la vida de dios así que todo lo que haga jesús va a tener una reacción en aquellos que creen en dios como pedro que vio que él es el cristo pero también en aquellos que se van a sentir amenazados en sus estructuras porque este cristo viene a sacudir toda la realidad y cuando uno piensa que ha estado haciendo las cosas muy bien y el cristo nos sacude el nuestros nuestro pensar nuestro sentir nuestro trabajo nuestras esperanzas pues ya sabemos lo que le va a pasar a jesús y es a eso que se estaba refiriendo el señor y entonces ahora si viene esos seis días después seis días después jesús los lleva los guía a mí esa parte del evangelio me parece muy importante porque hay disipulado seis días después tomó jesús consigo me gusta esa palabra como un abrazo es un maestro pero jesús está llevándolos en su camino les está mostrando que es ser cristo que quiere decir ser jesús en ese momento los lleva aparte los lleva consigo llévame contigo señor pues aquí lo está llevando con ellos con él llevó a pedro a santiago y a su hermano juan los llevó aparte como un retiro pero de nuevo es la guía que está haciendo este señor este es un retiro maravilloso y los lleva a un monte alto hay discordia de dónde será este monte alto pero no nos interesa a nosotros también san pedro no lo aclara en la carta que está escrita en segunda de pedro capítulo 1 versículo 18 no dice que monte fue solamente que fue el monte de dios una vez que los ha guiado hacia este monte los ha llevado en este crecer en este subir un retiro de nuevo es es algo espiritual se transfigura delante de ellos su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz no hay maneras para poder describir con un lenguaje más claro lo que le pasó a jesús nosotros hoy decimos transfiguración transfiguración en griego morfé está hablando como de una forma como que hubiese cambiado porque la luz que tenía se volvió más fuerte de lo que los la piel y lo que era de jesús pero eso no lo sabemos sino aquellos que estuvieron con él y entonces también cuento que el evangelio de san marcos justamente cuando quiere describir esto y san marcos fue escrito inspirado en las predicaciones de san pedro y san marcos dice mire no hay ni un lavandero que pueda dejar los vestidos así de blancos eso es lo que ellos conocen es lo que el ser humano ha conocido de blancura así que esta revelación de la transfiguración estaba más allá de su entendimiento tanto que no hay palabras para ellos de poder decir estaba tan brillante como el sol los vestidos blancos como la luz y se aparecieron moisés y elías los que nosotros llamamos él la ley y los profetas que es como que forman parte entonces de la biblia cada uno de ellos tuvo una relación con dios 40 días para ambos para poder escuchar la ley compartirla elías también 40 días después de un ministerio fuerte y aún así lo buscan para matarlo también después de 40 días de una depresión profunda quiere verse con dios los dos ven a dios los dos son amigos de dios los dos encontrarán su final de una manera fuera de lo normal elías dicen algunos de una manera chistosa será escoltado como esas personas que necesitan llevarlas cuidadosamente a elías lo monta el señor lo viene a recoger en una carroza de fuego y se lo lleva al cielo y moisés se desprende ya cuando van a entrar a la tierra prometida y se va al monte nebo donde se supone que muere pero nunca se encuentra su cuerpo no hay una tumba que diga aquí murió moisés y los las palabras usadas para decir que él pasó están relacionadas con la palabra besar que es más que todo como asumir como si dios en ese momento hubiera asumido a moisés como de él tanto como dios asumió a elías también vivo todavía a su presencia es lo poquito que nosotros podemos pensar por los textos bíblicos del pasado pero raramente en el nuevo testamento vienen ellos dos que tienen esas cosas en común esos segmentos en común ahora vienen a aparecer en la transfiguración ley y profetas conversando con jesús pedro toma la palabra de nuevo pedro ha sido el que habla sin controlarse cuando puede abre la boca ahí mismo la abuelo vuelve a hacer aquí y le dice a jesús señor es bueno estar aquí es bueno quedarnos aquí porque no hacemos tres chozas si quiere yo me pongo a hacer tres chozas tan lindo él él quiere ser parte de esta revelación si quieres haré aquí tres tiendas una para ti una para moisés dice el texto y una para elías cuando los antiguos comentan en el orden como está puesto esto nosotros diríamos el número uno es el mejor pero esa es la manera como nosotros calificamos la importancia uno es mejor que el número tres pero en el tiempo de jesús cuando usted tiene tres el nombre que usted ponga en el centro ese es el más importante y entonces la primera parte nos dice que entonces jesús se transfiguró y moisés y elías conversaban con él así que la dirección en la primera parte es hacia jesús pero aquí con el como la describe pedro moisés es el centro una una tienda para ti una para moisés y una para elías y se rompe una voz del cielo de una nube luminosa pero hay algo contrario en esta nube luminosa dios que pone su sombra sobre ellos es tan clara tan luminosa que absorbe todo bueno y dice que sale una voz de la nube que decía este es mi hijo el amado en quien me complazco escuchadle mire que no habla ni de moisés ni de elías sino de este hijo el amado del que había hablado en el bautismo este es el hijo el amado en el me complazco pues aquí viene a reiterar el mensaje y a decir él es el centro no es moisés no es elías ustedes escuchen a jesús escuchen a mi hijo el amado porque lo que él diga e interprete de moisés y de elías eso es si quieren saber lo que piensa el padre escúchenlo a él sí pero ya tenemos a moisés y a los profetas escúchenlo a él la eucaristía es como este monte monte de la transfiguración recuerde que en cada iglesia a la que vamos nosotros para la celebración eucarística siempre tiene graditas hay como que subir a un monte en donde está el altar que todos los sirvientes de la ceremonia lectores ministros de la eucaristía acólitos el mismo sacerdote nosotros somos nada a final de cuentas cuando jesús está presente es él este es el cordero de dios él es el centro y es como si en cada eucaristía esa voz resonara de nuevo diciendo ya escucharon primera lectura de la ley o de los profetas ya escucharon segunda lectura de alguno de los primeros cristianos pero ahora yo les pido que su atención esté centrada en mi hijo escúchenlo a él este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo y nosotros somos dichosos cuando estamos con él pues para todos los cristianos que vivimos nuestra experiencia con la palabra de dios tratando de discernir el querer de dios en nuestra vida se nos vuelve de otra manera a recordar que lo principal es tener nuestros ojos fijos en él al estilo de maría los discípulos les costó un poquito más tuvo que haber una conversión profunda en cada uno de ellos porque ellos tenían sus visiones y les costó romper con esos esquemas maría desde el momento que dijo soy la esclava del señor ahí rompió con el esquema de ella y dijo aquí ya no es como yo quiera es como él quiera yo soy la sierva de este señor y usted me dice que él va a ser mi hijo que él va a crecer que vendrá al mundo en mi seno pero yo soy la sierva de este y así se va a notar en la boda de caná así se va a notar aún en el momento de la cruz es para nosotros entonces un camino de discipulado todavía por recorrer estamos en el momento pedro que declaramos que jesús es el cristo pero cuando las cosas no son como nosotros las esperamos también somos como pedro diciéndole a dios te equivocaste pues aquí para nosotros es escúchalo escucha a cristo que la palabra de cristo se vuelva entonces carne en ti que podamos decir entonces al estilo de maría hágase en mí según tu palabra dios los bendiga